Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando mientras se conectan los demás compañeros. Más que nada, antes de empezar, pues buenas tardes y gracias por conectarse. Esperemos que se agreguen más ahorita en el transcurso de la reunión. Esperando que todos se encuentren bien de salud, igual que su familia. Hayan descansado en estas vacaciones. Pues, comentarles antes de la clase, muchachos, que pues ya nos queda muy poco tiempo para cerrar lo que son las clases, ¿no? Las clases, ¿no? No se vayan a confundir con cierre de semestre y clases, ¿no? El semestre se cierra, me parece, como el 12 de febrero por allá, mediados de febrero, el semestre, ¿no? Las clases sí terminan, me parece, las clases el 29 de este mes de enero. Las clases, luego vienen los ordinarios, me parece que son dos semanas y por eso el semestre se cierra como el 12 por ahí de febrero y el siguiente semestre inicia como el 17. En este caso, de nuestra materia de inglés 1, pues nos quedaría esta videoconferencia del día de hoy, de esta semana, y otra próxima, la siguiente semana, y la que sigue, que también todavía estamos en periodo de clases, va a ser para evaluación, ¿no? Entonces, vamos a dejar una actividad el día de hoy y les comento, ¿no? Los que han entrado a la plataforma y que han podido contestar algo, de este, no sé si ya analizaron, se dan cuenta que, bueno, yo les he dejado un producto integrador cada unidad, unidad 1, un producto integrador, unidad 2, producto integrador, igual aquí en la unidad 3 viene un producto integrador, pero además viene el producto integrador del semestre. Entonces, van a elaborar, se supone que deben elaborar dos productos integradores, uno de unidad y uno de semestre. En el caso conmigo, solamente vamos a elaborar uno nada más, ¿sí? Sí, solamente uno, el semestral, ¿no? Pues tiene más valor y, y bueno, decirles que los muchachos que por algún motivo, por algún motivo en la unidad 1, en la unidad 2 están, se retrasaron con algunas actividades, pues van a tener que echarle todas las ganas en esta última unidad con sus actividades, hacerlas de, de manera, de mayor calidad, echarle muchas ganas a esas actividades y, pues, más que nada en el producto integrador semestral para, bueno, los que consideran ustedes que van muy bajos, pues poder salvar el semestre y los que creen que llevan una, una, este, calificación promedio, pues aumentarla, ¿no? Y aquellos que les gusta sacar 9 y 10, pues con mayor razón, ¿no? Muchos lo han hecho muy bien, sus actividades, pues, pues no se espera nada diferente en el cierre de semestre, sino que continúen trabajando de la misma manera. Los que van entrando, por favor, se me anotan en el chat, este, apellido, nombre y grupo, por favor. Se anotan en el chat. Vamos a iniciar entonces ya con la presentación. Y, bueno, a lo largo de ella, cualquier duda que tengan, me la hacen saber, ¿no? Por favor. Esta temática está sencilla. Si se dan cuenta, muchachos, ahí hay varias actividades. Semana 13. Por favor, de este, les pido que no se confundan, no sé si en sus demás materias van en la semana 13. Yo en otra materia voy en la 11, en otra voy en la 12. No sé qué confusión haya. Creo yo que, a ver, 3, 14. En una materia voy en la 14, que es la de tercer año. Y, pues, yo creo que esa es la que lleva más el orden, porque si supone que esta es la 14, la semana que viene es la 15, y la otra es la de 16, y deben ser 16 semanas. Bueno, no hay que, que esto no nos confunda. Solamente vamos a ir trabajando al ritmo. Yo creo que vamos a ir a la 14, pero su plataforma menciona que es la 13, ¿no? ¿Qué le quiero mencionar aquí? Pues, muchachos, que hay que entrar a la plataforma, hay algunos ejercicios que contestar, hay algunos cuestionarios también, y hay que entrarlos a contestar, ¿no? Para que no nos falte nada en plataforma que esté completa también. En este caso, yo me voy a centrar en lo que es el tiempo gramatical, que es lo que más nos puede interesar a nosotros, más que los ejercicios, sino que conozcamos y dominemos, en este caso en la materia de inglés, el tiempo gramatical que se llama present progressive o present continuous, presente progresivo o presente continuo. ¿De qué nos habla este tiempo gramatical? Creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ya lo han practicado, y pues es de los más sencillos que hay, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Bueno, antes de explicarles, esto es lo que me da en esta plataforma. Si ustedes se meten a la plataforma, dicen simple present, present progressive, present continuous tense. ¿Sí? Me estoy saliendo cada rato porque estoy admitiendo a más compañeros que están entrando un poquito después. Los que van entrando, por favor, los que van entrando ahorita, anótense en el chat, ¿sí? Por favor, apellidos, nombre y grupo, porque de esa manera estoy pasando lista, además de estar pasando lista con la captura de pantalla donde aparecen sus nombres. ¿Sí? Así que por favor, en el chat, apellidos, nombre, dígame. Los del 1-9, es que soy del 1-9, pero mañana yo no puedo estar en la clase y por eso entré ahorita. ¿Me puedo notar? Sí, está bien, anótense, no hay problema. Sí, parece que el 1-9 no pudo. Ahorita me dijo la jefa del grupo y, bueno, la clase va a ser mañana, pero está bien. Bueno, continuando. Esta pantalla que están viendo ahorita, aparece en su plataforma, así, y dan una descripción de la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Present continuous, present simple, o simple present tense. En el que nos vamos a centrar, en esta sesión, es en el present continuous y por eso hice un recorte yo aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, los ejemplos que están ahí, dice, we are sleeping, nosotros estamos durmiendo, I am dancing, estoy bailando, she is watching TV, ella está mirando televisión, he isn't crying, él no está llorando, they aren't learning, ellos no están aprendiendo, I'm not reading, no estoy, perdón, I'm not eating, no estoy comiendo. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza este tiempo gramatical? Este tiempo gramatical se utiliza para hablar de acciones que están en progreso, que está sucediendo ahorita. Lo que está sucediendo lo podemos expresar mediante el tiempo presente continuo o también se conoce como presente progresivo. Y las frasecitas que tenemos a un lado se sirven de complemento para las oraciones que nosotros formemos. Por ejemplo, I am dancing right now, estoy bailando en este momento, she is watching TV at the moment, ella está mirando televisión en este preciso momento. ¿Sí? We are sleeping now, nosotros estamos durmiendo ahorita, ahora, en este momento. He isn't crying right now, él no está llorando ahorita. ¿Sí? Son complementos, diversas palabras o frases que ayudan a darle todavía más sentido a la oración del presente continuo. Este es un recorte que más o menos explica el tiempo gramatical y se lo puse yo en su PowerPoint para tener un mejor entendimiento, ¿no? Y aquí viene una explicación. El presente progresivo se utiliza para acontecimientos que están ocurriendo en o en torno a en este momento particular, en este tiempo, o para indicar que algo es temporal o para hablar de situaciones que van cambiando y también para hablar sobre planes a futuro. En este caso, lo vamos a utilizar para situaciones que están ocurriendo en este momento. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? Pues aquí la tenemos, ¿no? Y aquí está en español. Estoy comiendo algo. ¿Qué significa? Que nosotros para hablar o escribir o utilizar el tiempo presente progresivo, necesitamos en esta forma, que es la forma afirmativa, un sujeto, un verbo auxiliar y un verbo principal. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Es el verbo be, que aquí lo tenemos conjugado. El verbo be es un verbo irregular y tiene tres conjugaciones dependiendo con el sujeto que se conjuga. ¿Cuáles son sus tres conjugaciones? Am, are, is. Es la conjugación del verbo be. Hay que recordar que el verbo be en español significa ser o estar. Y en este caso del presente progresivo, se va a traducir como la forma estar. Por eso es que aquí dice, I am eating. Estoy comiendo. I am eating something. Estoy comiendo algo. You are talking to somebody. Estás hablando con alguien. Tú estás hablando con alguien. ¿Sí? Estar. Les recuerdo, el verbo be tiene dos significados en español, ser o estar. I am a teacher. Yo soy un profesor. You are student. Tú eres estudiante. Un alumno. ¿Sí? En este sentido, como lo acabo de decir, el verbo significa ser. Yo soy. Tú eres. Pero aquí en el presente progresivo, presente continuo, vamos a utilizar la traducción de estar. He is listening to something. Él está escuchando algo. Está escuchando algo. ¿Quién? Él. She is reading something. Ella está leyendo algo. It is going somewhere. Va a algún lado. Va a algún sitio. ¿Quién? Recuerden que estamos hablando en este ejemplo, estamos utilizando el pronombre it. Y este pronombre it se utiliza cuando se habla de alguna cosa, de algún animal o de algún fenómeno natural. It is going somewhere. Por ejemplo, vemos pasar el perrito ahí en la casa por la sala o al patio. Va a algún sitio. It is going somewhere. Va a algún lado. Va a un sitio. Este it no se utiliza para personas. No olvidarlo, ¿no? Para personas son los demás. Yo, tú, él, ella, ustedes, nosotros y ellos. Este it para animales, cosas o fenómenos. Por ejemplo, it is raining now. It is raining now. Está lloviendo ahorita. Es un fenómeno natural. ¿Sí? You are looking at something. Tú estás mirando algo. ¿Sí? We are wearing something. Estamos usando algo en cuanto a ropa. They are sitting somewhere. Ellos están sentando en algún lugar. ¿Sí? Bueno. Esta presentación que tengo aquí es un recorde también de su plataforma. ¿Sí? Entonces, escojo algo que nos ayude a entender el tema. Traigo algo, un material adicional. Y esto que también está en su plataforma. Para un mayor entendimiento. ¿Sí? Modo afirmativo. Modo interrogativo. Yes, no question. Y forma negativa. I am playing. Yo estoy jugando. Hay que recordar que podemos complementar las oraciones con palabras o frases. I am playing in the park. Estoy jugando en el parque. I am playing right now. Estoy jugando en este momento. Sujeto. Verbo be. Verbo auxiliar. Verbo principal con terminación en ing. El verbo principal. ¿Sí? Si se dan cuenta, está de negro. Como es su forma base. Su forma normal. Los que van entrando, por favor, a la videoconferencia. Se anotan en el chat. Por favor, se anotan con apellidos, nombre y grupo, por favor. Los que van entrando ahorita. Continúo con la sesión. Entonces, si se dan cuenta, está de negro. Como el verbo en su forma base. Pero en presente progresivo. O en pasado progresivo, futuro progresivo. A los verbos le agregamos ing. I am playing. Yo estoy jugando. You are playing. Tú estás jugando. Aquí el ejemplo solamente es con el mismo verbo. He is playing. She is playing. It is playing. We are playing. Nosotros estamos jugando. At this moment. You are playing soccer. Tú estás jugando. Ustedes están jugando fútbol. You are playing basketball. Esos son los complementos que podemos utilizar para el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo cambio la oración afirmativa a manera interrogativa? Si se dan cuenta, muchachos, lo único que se hace es poner el verbo be, el verbo auxiliar, al inicio. Y el resto queda igual. Am I playing? Am I playing now? Estoy jugando ahorita. Are you playing in the park? Estás jugando en el parque. ¿Sí? La forma afirmativa. You are playing. Forma interrogativa. Are you playing? El verbo be lo ponemos al inicio. Y el sujeto, o en este caso el pronombre, lo ponemos después. Are you playing in the park? Estás jugando en el parque. Is he playing? Lo que era. He is playing. Ahora es. Is he playing right now? Él está jugando ahorita. She is playing. Is she playing basketball? Está jugando basketball? ¿Sí? Y así. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? A la manera interrogativa. Muy fácil. A la forma afirmativa, me regreso aquí al primer cuadrito. Después del verbo auxiliar, agrego la negación not. A todas las oraciones. Solamente hay que poner atención a eso. A la oración afirmativa, después del verbo auxiliar, después del verbo be, agrego la negación not. Y nos queda como acá. Modo negativo. I am not playing. Yo no estoy jugando. I am not playing right now. No estoy jugando en este momento. You are not playing in the park. Tú no estás jugando en el parque. He is not playing soccer. Él no está jugando fútbol. She is not playing volleyball. Ella no está jugando volleyball. ¿Sí? Entonces, retomando, muchachos. Retomando. Manera afirmativa, sujeto, verbo be o verbo auxiliar, verbo principal con terminación en ING y podemos complementar. I am playing soccer. I am playing in the park. I am playing at this moment. ¿Cómo lo cambio a manera interrogativa? El verbo be o auxiliar lo pongo al inicio, nada más. Am I playing right now? Estoy jugando ahorita. Am I playing soccer? Y, ¿cómo hago la forma negativa? Bueno, es casi idéntica a la forma afirmativa, solamente que después del verbo auxiliar o verbo be, agrego la negación not. I am not playing right now. No estoy jugando en este momento. ¿Sí? Esa es la explicación del presente progresivo. Cómo se utiliza, cuál es su estructura de manera afirmativa, de manera interrogativa, en yes no question, porque también hay double-edged question, y de manera negativa. Cuando lleguen ustedes a esta parte en plataforma, van a ver aquí abajo que dice, previsualizar examen ahora. Ahora, son una serie de preguntas que se contestan con base a lo que estamos ahorita estudiando del presente progresivo. Les vuelvo a decir, hay que entrar a todas las actividades de la plataforma, ¿no? Todas son con relación a la temática esta. Bueno, esta es la actividad, pero me voy a brincar aquí esta diapositiva. Como ya les he dicho y les he recomendado, este profesor explica muy bien los temas en cuanto a la temática de inglés. ¿Sí? Ustedes lo pueden encontrar ahí con la liga de YouTube, que se las estoy aquí agregando. Si se dan cuenta, aquí dice, en su elección, presente progresivo o continuo, gerundio, practice. ¿Sí? Dice, Carlos está en la cocina, Carlos en the kitchen. Él está cocinando con su esposa. Esta oración que tenemos aquí está en presente progresivo o presente continuo. Él está cocinando con su esposa. Tenemos el sujeto, en este caso es un pronombre. El verbo vi que le corresponde a él. El verbo principal que es cook, para hacerlo gerundio, o sea, para hacerlo progresivo, le agregamos ing y tenemos un complemento. He is cooking with his wife. Él está cocinando con su esposa. ¿Sí? Aquí, ellos están viendo televisión. Ellos están viendo televisión. They are watching TV right now. ¿Sí? Si esta oración la queremos hacer negativa, diríamos, they are not watching TV. Ellos no están mirando televisión. Si la oración la queremos hacer interrogativa, ponemos el verbo vi al inicio y diría la oración, are they watching TV? Igual aquí. ¿Cómo hacemos esta oración negativa? Pues después del verbo vi, ponemos la negación not. He is not cooking with his wife. Él no está cocinando con su esposa. Si la queremos hacer pregunta, el verbo vi, que es is, lo ponemos al inicio y la oración diría, is he cooking with his wife? Y le ponemos el signo de interrogación, question mark. ¿Está cocinando con su esposa? Yes, he is o no, he isn't. Me regreso a la actividad que van a hacer. Este es un ejemplo. Esta actividad, como dice aquí, se va a elaborar en equipo. Cada integrante del equipo va a elaborar una oración en tiempo present progressive, presente progresivo, present continuous y la va a ilustrar con una imagen, una imagen y una oración por cada integrante. Sigo suponiendo que ustedes tienen equipos de siete, de siete integrantes, ¿sí? Es por eso que aquí hay siete oraciones, siete renglones y un renglón para que pongan su nombre por apellido, nombre y grupo. I am playing soccer in the park with my friends now. Si se dan cuenta, muchachos, la oración tiene bastante complemento. Es lo que me interesa. Aparte de practicar el presente progresivo, hay que practicar el vocabulario y de esta manera nosotros vamos conociendo más palabras y más frases que podemos agregar a nuestras oraciones y se va ampliando nuestro vocabulario. Sigo otra vez. I am playing soccer. Aquí, hasta aquí, diría la oración en presente progresivo, pero hay que ponerle un complemento para nosotros incrementar nuestro vocabulario. I am playing soccer in the park with my friends now. Estoy, yo, estoy jugando fútbol en el parque con mis amigos ahorita. Y aquí está ilustrado. El siguiente integrante del equipo hace otra oración. My friends are eating sushi at foreign at this moment. Mis amigos están comiendo sushi en forum en este momento. Y aquí está la ilustración. Y acá abajo van poniendo sus apellidos, nombre y grupo. Sí, esto va por grupo, ¿no? El 1-8, el 1-7, el 1-9, el 1-10. Si se dan cuenta, hay siete renglones dobles. Una para que pongan su oración y otra para que escriban el integrante del equipo y su grupo. ¿Qué quiere decir? Que en la hojita que me van a subir a la plataforma va a haber siete imágenes. Siete imágenes, siete oraciones y siete integrantes del equipo. ¿Sí? Esto que está aquí son las carpetas de Drive para que por grupo vayan subiendo su evidencia. También ya se las pasé, ya se las pasé, aparte del PowerPoint, porque parece que la otra vez tuvieron problemas para sacar la liga del PowerPoint. Ya se las pasé de manera individual. ¿Sí? Y aquí les vuelvo a recordar, hay que entrar a la plataforma y contestar los ejercicios y los cuestionarios que hay. ¿Sí? Ahora vamos con las dudas, muchachos. Me gustaría escuchar alguna duda de ustedes. Dudas en cuanto al tema, dudas en cuanto a la actividad. Nos escucho. Vuelvo a recordar, ¿no? Tienen que ponerse truchas los que van un poquito bajos, porque ya hay que terminar. Dígame, Armando. En la tarea tenemos que hacer oración en presente progresivo con el complemento y hacer un dibujo, cada miembro del equipo. No va a elaborar el dibujo, sino que va a pegar una imagen nada más. Ah, ya, gracias. Sí, va a pegar una imagen. A ver, todavía estamos presentando el PowerPoint. Otra vez, si a alguien no le quedó claro. ¿Sí? Sí, por ejemplo, por ejemplo, si ustedes hubiesen una oración. I am flying to Tijuana. Estoy volando hacia Tijuana. Hay que poner una imagen donde alguien vaya en un avión. ¿Sí? I am flying to Tijuana, to Tijuana right now. Estoy viajando a Tijuana en este momento. Ok. Y esto es para esta semana. Es para el próximo sábado. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pues, les vuelvo a repetir, ya está un poco complicado revisarles lo de la, bueno, la primera unidad pues ya entregué evaluación. Segunda unidad pues ya, yo ahorita ya me estoy concentrando en esta última unidad. Entonces los que pues quedaron pendientes de subir trabajo a la segunda unidad pues hasta ahí ya llegaron, yo ya en estos dos días más entrego evaluaciones de la segunda unidad y ya estoy trabajando, ya estoy revisando también la tercera unidad que es esta. Entonces les pido de favor que, bueno, integren, muchachos, lo que les he pedido siempre. Integren a los compañeros que ustedes sepan que van un poquito retrasados. Intérenlos para ayudarlos. Estamos ahorita en una situación para apoyarnos todos. En la mañana en otra conferencia que tuve con otro grupo, No, profe, pero es que no quieren. El jefe de grupo ya les insistí. Bueno, pues usted haga lo posible, pero tenemos que ayudarnos ahorita. Yo no quisiera que ninguno de mis alumnos reprobara la materia. Van a decir ustedes, pues páselo así de fácil. No, no, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que ustedes, hay que apoyar a los muchachos que se están retrasando. Hay que ayudarnos. Sí, y bueno, les digo los que van muy bien y que sean de promedio alto, pues solamente confirmar su trabajo para que pues se vayan con un buen promedio, con un promedio alto en este semestre. Yo les he comentado, pues no quisiera que algún alumno que por alguna situación, ya sea económica o de salud, por algún motivo se nos retrasara en la entrega de evidencias, de trabajos, de actividades, y no solamente en mi materia, sino en las demás. Imagínense que además de estar pasando por una situación crítica, aparte repruebe tres, cuatro materias, pues lo acabamos de atrasar al pobre muchacho, no va a la muchacha. Bueno, muchachos, son las seis de la tarde. Si no tienen dudas de este, pues les agradezco que se hayan conectado. Bueno, espero sus evidencias para este fin de semana, para el próximo sábado, porque ese es el día que las voy a estar evaluando. ¿Sí? Dígame. Yo no pude subir el sábado, parece que fue cuando dejó que subiéramos a Drive, la captura de donde hicimos el examen en la plataforma, no lo pude subir, pero ya lo tengo hecho. Ok, me parece que a los jefes de grupo les volví a compartir el enlace ya de manera individual, o sea, lo saqué del PowerPoint y ahí yo creo que ya, ya lo puede subir. Sí. Ah, ok. Usted pide al jefe o jefa de grupo que le comparta el enlace y ya lo va a poder subir. Sí, está bien, gracias. Ándale, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De hecho, este PowerPoint, este PowerPoint también ya lo tienen y en él, así como lo miraron ahorita, están los enlaces. Entonces, pero también se los pasé ya los enlaces de manera individual, o sea, fuera del PowerPoint para que no estén batallando. Entonces, ya se los pasé al jefe de grupo o jefa de grupo, ahí se los piden ustedes para que puedan subir esta actividad. Yo les pido, les repito, muchachos, que integren a sus compañeros. Ustedes van a decir, no, que es muy flojo, es muy floja. Hay que tratar de invitarlos y ayudarlos para que no se nos queden, muchachos. Hay que tratar de sacar adelante este semestre, ya estamos por terminar. Y pues sería triste, ¿no?, que algún muchacho que por pasar alguna situación difícil de salud o económica por causa de esta pandemia, aparte se vaya con cuatro o cinco materias reprobadas. No queremos que pase eso porque le afectaría también más emocionalmente a él y a su familia. Entonces, yo les pido, de favor, que apoyen a sus compañeros. Si no hay dudas, muchachos, les agradezco que se hayan conectado. Espero sus evidencias. Y, bueno, pues, me despido de ustedes. Que pasen una muy buena tarde y buena noche. Espero sus evidencias. Gracias. Y les pido, pues, que vayan colgando la llamada para que no se quede esta videoconferencia abierta. Gracias. Gracias. Gracias.